Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer qué vas a hacer, decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haré acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer qué vas a hacer, decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbiamos, con él lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A mí nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Pa' que yo vea Pa' que yo vea Dile, dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Conmigo, fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Cómo te va de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Y cuando te vi Supe que no era para mí Seguro tenías a alguien Que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte que Cuando te besé Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo Y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle En mí apriétate la mano Yeah, yeah, yeah Sentí ese no sé qué No sé qué del que tanto hablé No sé qué Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Yeah Solo quería conocerte Me gustaste, no sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizá, tal vez No sé para amarte No sé para amarte No sé para amarte Quiero volver a besarte Porque Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah Forever alone Pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción Y bailar con vos Es lo único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Pa' bailar Ay, Dios mío Qué talento Esos pasos Me matan Un ratito más Te lo pido por favor Yeah No te vayas Que se apaga mi ilusión Eres la única Eres la única que puede calmar mi corazón Yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Solo a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah 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 Oh, oh, oh